Hola a todos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nuestra sección en voz de los expertos de nuestra revista Infocon. Y hoy tenemos el gusto de poder estar con la doctora Elizabeth Olivares Martínez, que es asistente del área de investigación del Departamento de Autoinmunidad y Reumatología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Doctora Elizabeth, sea usted bienvenida a estas sus instalaciones. Qué gusto que nos pueda ofrecer esta entrevista y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a usted por la invitación. Es para mí todo un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, podrían entrar un poquito en materia, doctora. Podría comentarnos un poquito acerca de su pequeño resumen de su experiencia laboral hasta hoy en día, por favor. Sí, claro. Soy química farmacéutica, regresada de la Facultad de Química de la UNAM. Hice estudios de posgrado, de maestría y doctorado por la Facultad de Medicina, igual por la UNAM. Desde hace aproximadamente 20 años estoy en el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Ahí he desarrollado la mayor parte de mi vida profesional, tanto en el área de docencia, investigación como asistencial. He podido, afortunadamente, complementar todas estas áreas. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente soy vicepresidenta de la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Medicinas y Nutrición. He tenido también la oportunidad de dar asesorías a diferentes empresas privadas que se dedican a la distribución de productos para detectar pruebas en el área de autoinmunidad. Interesante, palmarés, doctora Elizabeth. Y para poder entrar un poquito en materia, platíquenos a grosso modo, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades que se consideran degenerativas y crónicas. Estas enfermedades tienen una característica en particular, es que el sistema inmune tiene fallas que provocan que el organismo genere una respuesta contra sus propias células. Esto afecta ya sea tejidos o órganos. Esto es la característica principal de estas enfermedades. Pueden ser clasificadas dependiendo del órgano o el tejido que afectan. Por ejemplo, tenemos enfermedades que afectan el tejido conectivo. Unas de las patologías que representan este grupo de enfermedades son, por ejemplo, el lupus. Es una enfermedad prototipo de esta suprasificación. También otro tipo de esta enfermedad es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren se caracteriza por una alteración que provoca que el organismo genere reactividad contra glándulas que producen la saliva y las lágrimas. Ese es un tipo de estas patologías. Tenemos otras, por ejemplo, que afectan las articulaciones. El prototipo ahí es la artritis reumatoide. También, por ejemplo, tenemos enfermedad como tiroiditis o hepatitis autoinmune, que están focalizadas en estos dos tejidos. También hay, por otra parte, enfermedades que afectan los músculos. Por ejemplo, las enfermedades relacionadas con miopatías inflamatorias afectan principalmente a los músculos. Estas enfermedades, como le digo, son de tipo crónico degenerativas, por lo que su desarrollo lleva varios años y, por lo tanto, pues una vez que el paciente tiene alguna manifestación, llega al médico ya con una enfermedad avanzada. Entonces, esto pues complica su tratamiento, ¿no? Ok, pues por lo que vemos y por la brillante explicación que nos ha dado, pues son enfermedades que literal atacan a cualquier parte de nuestro organismo y que simple y sencillamente hay que estar muy al pendiente de cualquier tipo de alteración, ¿no? Que pudiese darnos como una señal de alarma para poder tomar cartas en el asunto. Ahora bien, doctora, aunado a eso, ¿cuáles serían aquellos factores que podrían contribuir a desarrollar este tipo de enfermedades? Mire, la descripción de estas enfermedades ya tiene demasiados años. Desde las décadas de los 60 ha habido una descripción muy detallada y específica de estas enfermedades. Sin embargo, no se conocen en su totalidad los factores que puedan contribuir a su detonación. Sin embargo, se reconocen ciertos factores, ¿no? Que ya está bien establecido. Por ejemplo, los factores ambientales son factores que contribuyen a su desarrollo. El ser mujer es un factor que predispone a estas enfermedades. Por supuesto, existe un fondo genético que te da la susceptibilidad para presentar cierta patología. Y por otra parte, está el rompimiento de la tolerancia de nuestro sistema inmune. Una falla que puede ser desencadenada por estos factores ambientales que le acabo de mencionar. Entre los factores ambientales que se reconocen, por ejemplo, algo que está muy marcado es el tabaquismo. La artritis reumatoide es un factor principal para que se desarrolle esta enfermedad. El alcoholismo, por ejemplo, algo que parecería muy raro, el consumo excesivo de café, por ejemplo, se sabe que también puede promover este tipo de enfermedades. El estrés, exposición a ciertos factores ambientales, ¿no? Y por otra parte, están las infecciones, tanto de tipo viral como bacteriana. Eso ya igual se conoce desde hace mucho tiempo. Se ha descrito que ciertas infecciones promueven o aceleran el proceso de autoinmunidad. Recientemente, con el curso que acabamos de pasar de la pandemia, se ha propuesto la infección por COVID-19 como un detonante de enfermedades autoinmunes. Es la percepción que se tiene. Y de esto han surgido múltiples estudios, pero aún hacen falta más para que esta idea sea contundente y sea aceptable, ¿no? Pero se ha visto que existe esa relación, que al presentar una enfermedad de tipo viral por COVID-19, se acelera el proceso de estas enfermedades. Bueno, interesante lo que nos acaba de comentar, porque como usted bien lo acaba de mencionar, es un factor pospandemia que definitivamente nos tiene que poner todavía más alerta, ¿no? Para desarrollar este tipo de estudios y seguimientos de este tipo de pacientes. Y sobre todo los factores de riesgo que por lo que veo va muy, muy, este, enfocalizado al estilo de vida, ¿no? Así es. Definitivamente, bueno, quitando los factores hereditarios, que ahí sí no puedes hacer nada. Pero sí, factores de riesgo que van muy ligados a tu estilo de vida, ¿no? Definitivamente. Así es. Ahora, una pregunta, doctora. Por ejemplo, este tipo de padecimientos, donde muchas veces ya se diagnostica, lo presenta, le da seguimiento, ¿pueden ser curables? ¿Pueden curarse en su totalidad? Obvio, llevando un tratamiento adecuado en cuanto al medicamento, análisis o algo así por el estilo. Le había comentado, son de tipo crónico degenerativas y por el contrario, al esperar una cura, por el contrario, puede que estas enfermedades evolucionen y a la larga del tiempo se pueda presentar más de una enfermedad autoinmune. Como cualquier otra enfermedad, si son detectadas en etapas tempranas, pueden ser tratadas y el pronóstico es bastante bueno. Sin embargo, por diferentes causas, este tipo de pacientes lleva años para que se le pueda dar un diagnóstico. Por lo tanto, su pronóstico ya es mucho menor. O puede ser que su tratamiento tarde más tiempo en dar una respuesta. Entonces, no son curables y por el contrario, pueden complicarse y presentarse otro tipo de enfermedades autoinmunes. Bueno, así que definitivamente, como menciona, la prevención muchas veces, el estar ahí atento a tu estado de salud actual para que en el momento que tú llegues a detectar algo que no esté acorde a lo que teóricamente debe estar bien, pues definitivamente tienes que ir con un médico para ver qué es lo que está pasando. Y ya, por ejemplo, hablando en México, ya aterrizando un poquito en la situación actual de nuestro país, ¿actualmente nuestro país cuenta con los médicos especializados para la atención adecuada de este tipo de pacientes? El médico especialista que trata estas enfermedades son los reumatólogos. Y no, definitivamente no tenemos la cantidad suficiente para el tamaño de población que somos. Recientemente salió un estudio en donde hacen esa recopilación de datos. Hasta el 2020, nuestro país contaba con mil médicos especialistas, mil reumatólogos para adultos. En un momento voy a aclarar por qué hago esta recopilación. La OMS recomienda una tasa de especialistas de uno, es decir, un médico por cada 100 mil habitantes. Entonces, con la cantidad que nosotros tenemos de especialistas y nuestra población, esa tasa es de 0.06, inferior considerablemente a lo que la OMS nos recomienda. Y así esta aclaración con respecto a los especialistas que ven a los adultos, ¿por qué estas enfermedades también están presentes en niños? Hay la especialidad de reumatólogos pediatras. Un pediatra hace una subespecialidad para ser un reumatólogo pediatra. Y de estos, la cantidad es sumamente sorprendente. En nuestro país, hasta el 2020, había 91 especialistas. Entonces, la tasa que nosotros tenemos es ínfima, o sea, no es suficiente. Y no tan solo la tasa a nivel país. También otro grave problema es la concentración. La concentración de los especialistas, los cuales están principalmente en las ciudades principales de nuestro país. Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Ciudad de México. Tenemos países en los que no hay ni un solo especialista. Entonces, la carencia de esta subclasificación de padecimiento, pues es bastante preocupante, ¿no? No hay los especialistas suficientes. Bueno, como usted menciona, un panorama no tan alentador. Si tomamos en cuenta de que este tipo de padecimientos y la expectativa es que se vaya hacia la alza, ¿no? De este momento en nuestro país, pues definitivamente de no tomar cartas en el asunto de forma adecuada puede causar verdaderos estragos en el sistema de salud. Y en su experiencia, doctora, considera usted que actualmente se cuenta con la cantidad de estudios requeridos para poder diagnosticar a este tipo de personas. Una vez que presenta ciertos síntomas, voy al doctor, voy al médico, solicitó una serie de estudios. ¿Consega usted que hay esta cantidad de estudios requeridos en cuanto a técnicas y todo que se pueda ayudar para que un médico diagnostique este tipo de enfermedades? Mire, en los últimos años ha avanzado mucho el conocimiento sobre estas enfermedades y por lo tanto se ha visto reflejado en pruebas que ayudan al diagnóstico. Existen muchas. A diferencia de hace unos 20 años, puedo decirle que el incremento ha sido notablemente. Sin embargo, todavía hace falta más. Hace falta más porque no tan solo se queda en el diagnóstico. Necesitamos biomarcadores que nos permitan el seguimiento de esos pacientes, que nos permitan el pronóstico. Hay, como le dije, diferentes tipos de enfermedades, pero en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, sabemos qué características comparten, pero hay dentro de esa clasificación subgrupos que te van a decir que este grupo de pacientes va a desarrollar mayor afección cardíaca o este otro grupo te va a desarrollar mayor afección pulmonar. Entonces necesitamos esos biomarcadores que te permitan segregar ahora a ese grupo en específico de pacientes para poder tener una mejor atención. Entonces definitivamente sí los hay, pero pueden mejorar. Y sobre todo en cuanto al pronóstico. Eso es en lo que todavía hace falta trabajar mucho. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, ya en base a su experiencia y en su opinión personal en la institución donde usted amablemente presta sus servicios como investigador y como asesora en ese sentido, ¿considera usted que los hospitales de México cuentan con esta tecnología adecuada en cuanto a estudios, instrumentos analíticos para poder diagnosticar de forma adecuada a ese tipo de pacientes? Es una pregunta muy abierta y no podría hablar por todos los centros que tenemos en nuestro país que tienen esta capacidad. En mi experiencia, puedo decir que el instituto en el que trabajo tiene la capacidad analítica para poder resolver lo que se necesita para el apoyo al diagnóstico de estos pacientes. Y no tan solo la infraestructura, sino también el personal y es algo que me gustaría resaltar. Tenemos personal altamente capacitado. El laboratorio está formado por cinco químicos, cinco personal que tiene estudios del área química y dos de ellos están con posgrados. Los demás no tienen posgrados, pero tienen una adecuación continua. Cuatro de cinco están certificados, son químicos certificados. Es una parte muy importante que en conjunto permite que se tenga la infraestructura para poder determinar estas pruebas que ayuden al diagnóstico de esas enfermedades. Y por ejemplo, mencionó ahorita el estado de investigadores que comparten su experiencia en este sentido. ¿Cuál ha sido ese aporte que este grupo de especialistas de la salud han podido ofrecer durante estos últimos años a este tipo de pacientes que hoy por hoy le permitan una vida mucho más relajada, un estilo de vida todavía más coherente para poder subsistir, por así decirlo, y de alguna u otra forma llevar un estilo de vida mucho más saludable en la manera de lo posible? Pues el compromiso es siempre la búsqueda de la satisfacción del paciente. Y esto es a través de un sistema de gestión de calidad, en donde el laboratorio, mediante este sistema, puede dar resultados confiables y oportunos. Ese es el compromiso que tenemos con el paciente. Un compromiso muy loable, tomando en cuenta de que, pues, al final de cuentas, los que estamos en este medio estamos enfocados a abrir al salud, ¿no? Definitivamente, y más y día con día nos estamos preparando, nos estamos actualizando. Como usted mencionaba, hay nuevas técnicas, nuevos estudios que nos permiten dar un diagnóstico mucho más predictivo para ciertos padecimientos. Pues definitivamente el saber con mayor preámbulo que un paciente puede desarrollar una enfermedad a corto, mediano y largo plazo, pues inmediatamente tomar cartas en el asunto. Pero siempre esa labor lo habla en el sentido de que, en este caso, los investigadores se tienen que preparar día con día, ¿no? Y eso es algo que, pues, como uno, como paciente, pues, tiene que reconocer, ¿no? Definitivamente que estás en buenas manos y que vas a instituciones de salud que te van a garantizar que cuando vayas vas a tener un diagnóstico adecuado, preciso y oportuno para un tratamiento lo más adecuado, preciso y oportuno, ¿no? Como acabo de mencionar. Y, por último, doctora Elizabeth, este, ¿cómo ve usted el panorama que hoy por hoy se están surgiendo con nuevos tipos de estudio? Nuevas casas comerciales que ofrecen tecnología muy, muy focalizadas para este tipo de padecimientos. Usted que tiene la experiencia como investigadora y todo, ¿cómo ve este panorama, este, que se pueda presentar en nuestro país pensando en este tipo de pacientes? Sí, qué bueno que me hace esa pregunta. Es muy importante que los laboratorios que se dediquen o pretendan implementar este tipo de pruebas en su laboratorio estén asesorados y tengan esa capacidad de discernir entre un producto, digamos, de alguna manera que está de moda y otro que tiene una verdadera utilidad. Y eso solamente lo puede hacer alguien que está empapado del conocimiento para poder hacerlo. Mencionaba recientemente en una plática que acabo de dar. Hay unas pruebas que, por ese afán de las casas comerciales de ponerlo a la venta, lo promueven como algo muy novedoso, algo que va a ser de mucha utilidad, pero no existe el apoyo científico. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Definitivamente, como le decía, esta área, al igual que muchas otras de la medicina, es algo que está cambiando, un constante cambio y va muy acelerado. Más en nuestros tiempos vemos que esto puede cambiar muy rápidamente. Pero sí hay que estar muy atentos para poder nosotros discernir entre qué es verdaderamente útil y qué es algo que es pasajero, qué es de moda. Que salieron un par de artículos y esa marca, ese laboratorio, decidió realizarlo. No es algo tan sencillo y es algo en lo que debemos de tener mucha atención. Sí, definitivamente. El no estar sacando del mercado el diagnóstico de productos, como usted menciona, de moda, por así decirlo. Siempre es sustento analítico. Una buena documentación, la utilidad clínica, el aporte, ese valor agregado que puede ofrecer este tipo de estudios. Y al final de cuentas, ustedes como expertos en la salud, pues podríamos llamarlo valorarlos, evaluarlos y ver que efectivamente sean efectivos para la utilidad clínica, para lo que teóricamente han sido diseñados. Así es. Permítame agregar algo. Sí, claro. Ahora lo que acaba de comentar es muy, muy importante. Cuando aparece, si se puede llamar así, un nuevo marcador para que su utilidad sea demostrada y sea implementado como parte de los criterios que apoyen al diagnóstico o al seguimiento, es un proceso largo. Es un proceso que te lleva de cinco a ocho años. Inclusive hay otros que han tardado mucho más. Entonces es un proceso muy largo desde que una casa comercial decide hacerlo y posteriormente la evaluación. Y no es una evaluación local, es una evaluación a nivel mundial. Así es. Sí, el sustento internacional, ¿no? Así es. Como todo. A ver dónde, ok, viene aquí, perfecto, lo evalúo. Muy bien. ¿En qué otros países se ha ocupado? ¿Cuál ha sido su resultado? O sea, tengo información documentada. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a probarlo nosotros a ver qué tanto nivel de efectividad se tiene y sobre todo empezar a conocerlo, ¿no? Que es algo muy importante para poder darle esa utilidad que tanto deseamos, ¿no? Para ese tipo de pacientes. Así es. Pues doctora Elizabeth Olivares no nos resta más que agradecer su participación en esta entrevista en nuestra sección de En Voz de los Expertos de nuestra revista Infocom. Esperemos que no sea la última vez poder atenerla aquí en este tipo de escenarios donde Grupo LICOM lo que busca es hacer una difusión intensiva a través de esos medios digitales de lo nuevo, ¿no? Que como Grupo LICOM traemos como la autoinmunidad y sobre todo el estar siempre asesorado y en constante contacto con líderes de opinión, expertos en la materia literal, que nos pueden dar un enfoque mucho más claro y preciso de la importancia de ese tipo de tecnologías, diseños, productos cuya finalidad es poder ofrecer algo nuevo, ¿no? A nuestro medio del diagnóstico y que es algo que Grupo LICOM siempre ha tratado de diferenciarlo, ¿no? El traer productos innovadores que permitan dar un estilo de vida, un valor agregado para todos y cada uno de los pacientes a los cuales ustedes como hospitales de referencia y nosotros como compañeros de diagnóstico buscamos ofrecer guía con bien. Muchas gracias. No, no, a sus órdenes, sí, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias.